¿Qué pasa con Flavio Vergara? Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias Flavio, como siempre, por atendernos. Bueno, ¿cómo estás viendo, hace tiempo que no hablamos, ¿cómo estás analizando el proceso de estos últimos meses con tanto crecimiento de la vacunación? Bueno, el tema de la inmunidad de rebaño, el tema de estas, la nueva cepa, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, mirá, son, como decís vos, muchas novedades, muchas buenas y algunas que son complejas, peligrosas te diría, pero que también eran previsibles en el horizonte de lo que se nos venía. Primero, llevamos un año y medio de pandemia, cosa inimaginada, cuando empezamos con esto, cuando empezamos a hacer los diagnósticos en el Maduran, en los primeros casos. Pero bueno, la situación en particular hoy es el gobierno, la política del gobierno a la que ratifico como válida y que reivindico en el marco teórico, más allá de que la aplicación después tenga diversas cuestiones, y si se puede avanzar, porque no son del todo eficaces, es correcta la cantidad de vacunas, la diversidad de vacunas que el país pudo adquirir, producto de las políticas, si se quiere, agresivas o muy intensas de compra, de adquisición de productos, hace que tengamos una variabilidad de vacunas, más allá de que había los aumentores de una única marca, como si fuera la salvación, cuando lo que se salva es la vacuna y las condiciones de cuidado, hacen que tengamos un número muy importante de la población, yo creo que estamos superando los 38 millones de personas con una dosis, algo casi como 6 millones con las dos dosis dadas, o sea, con el plan de inmunidad completo. Se está trabajando en el tema de poder utilizar diferentes vacunas para completar el esquema vacunatorio, y esto son todas cosas que en otro momento no hubieran sido pensadas como posibles, porque en realidad en un año y medio no se podría haber pensado antes de la pandemia en que se construya una vacuna y que se pueda legitimar, y que se pueda validar y se pueda aplicar. Sin embargo, estamos a tiempo real produciendo investigación y produciendo datos y corrigiendo conductas o corrigiendo criterios. Digo, recuerdan todas y todos que lo primero que era la preocupación por el alcohol para limpiar superficies, porque el virus era, la superficie era un lugar donde podía resistir para volver a infectar, hoy está casi demostrado que eso es un bajísimo nivel y que el problema son los flujos que, las micro gotas que vuelan, entonces el barguijo es la herramienta de protección más adecuada, la ventilación es la herramienta de protección más adecuada, estamos al borde de ellas. Provincia de Buenos Aires empezó a anotar a los menores de hasta 13 años para poder iniciar los sistemas de vacunación. Si bien la vacuna todavía no está aprobada por ANMAT, pero la adquisición del país de la vacuna moderna que vino de las donaciones que Estados Unidos generó, más de 3 millones y medio de vacunas, con aprobación de la Federación de Drogas de Estados Unidos, requiere ahora que se puedan revisar los papeles que se presentan, o sea que esté todo el proceso de modo adecuado para que el país pueda legitimar la aplicación, la Sputnik está trabajando en lo mismo, entonces digo ahí, la posibilidad es que además de la población adulta, mayor que ya está vacunada, de los grupos de riesgo que ya están vacunados, de la población que empieza a ser vacunada, a pesar de no tener ningún problema, solo por la cuestión de aumentar la tasa de vacunación, está funcionando. Eso está, la verdad que si uno no tuviera todos los comunicadores de la mentira y del odio dando vueltas, sería una situación de muchísimo alivio para la comunidad, de muchísima valoración de lo que está sucediendo, pero bueno, estamos atravesados por la pandemia del odio también, que no se cuantifica, pero que está yendo vuelta, ¿no? Y la pandemia del odio también ataca contra, por ejemplo, el ingreso de vuelos a la Argentina, ¿no? Que son muy pocas las personas, que la falta de libertad, etcétera, esa manga... Claro, lo que pasa es que es muy impresionante cómo, bueno, lo decía una vez John William Cook, que cuando las oligarquías gobiernan son dueñas de los diccionarios, nosotros tuvimos una etapa, los últimos cuatro años del maquismo fueron eso, y hoy tratan de seguir imponiendo criterios, la libertad, que ellos pregonan la libertad del mercado, no la libertad de la gente. Y las responsabilidades sociales las individualizan y no las piensan en colectivo, porque la responsabilidad social es colectiva, lo que cuando una persona vuelve al país, cuando sabe que no debería haber salido, pero suponete que vuelve porque tenía unos deseos irrefrenables de salir a pasear, ¿sí? Entonces vuelve, y en lugar de cumplir con el aislamiento y con la cuarentena obligatoria, sale de paseo y no tiene verificado si está en condiciones de salud o no, ese tipo está atentando contra la salud pública. Ese individuo está atentando contra la salud pública. Y ahí es donde digo que el gobierno tiene... Perdón, 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 perdón. No, redondea, redondea. Nada, es que esos individuos que cometen esos atropellos a la salud colectiva, si bien el gobierno tiene planteadas situaciones de castigo, en el sentido más estricto de la palabra, digo que castigar a las inconductas en ese sentido, es atacado porque, bueno, es autoritario, fascista, lo que se te puede ocurrir que se le diga, porque trata de imponer un orden social que tiene que ver con el derecho común, con el derecho a la vida de la comunidad en general, no del derecho individual a hacer lo que se le dé la gana, porque en situaciones críticas no hay esa posibilidad, debería estar por lo menos regulada y no ser la supuesta bandera a agitar, que insisto, la agitan los que no se preocupan por la pobreza ni por la mortalidad infantil en otros tiempos, ¿no? Y aún sabiendo que puede tener alguna consecuencia en lo económico, lógicamente, si el gobierno sostiene esta política de mantener un ingreso bajo de gente llegando por vuelos a la Argentina, va a ser una forma de impedir el ingreso, por lo menos fuerte, que sea más controlado el ingreso de la cepa, de la delta. Pero, mirá, es tan así hubo esto, el virus se mueve porque se mueve la gente, no anda solo por ahí. Entonces, ya nos pasó con la primera vez que entró el virus, con las veces que fue filtrando a través de las fronteras, ingresa de afuera, no se produce acá. Por suerte no tuvimos ninguna variante autóctona, porque también podría pasar. Las variantes que se produjeron en Brasil y en otros países son producto de la cantidad de casos. Cuanto más casos se producen, hay más posibilidades de que el virus mute, ¿sí? Y entonces se generan nuevas variantes. Los países que tienen un control estricto de la circulación de las personas, con lo cual impiden la circulación viral, y por tanto la infección logra que la posibilidad de las variantes nuevas disminuya. Ahora, cuando hay variantes, como la delta en este caso, y si uno no controla las fronteras, se expone a que el virus entre en la población, y si efectivamente, como se está viendo, la capacidad infectiva que tiene es más alta, la protección que la vacuna ofrece sigue siendo por ahora adecuada, pero podría no serlo en algunos casos, uno tiene que saber que esas cosas tienen que tener un altísimo nivel de control. Hay dos criterios políticos, el de supresión sanitario, ¿no? El de la política de supresión o la política de mitigación. Para lograr supresión, vos tenés que plantear un cierre estricto, 15 días de parate de movilidad, y eso hace que se corte la cadena de circulación. Si no, vamos a eso una semana y volvemos, y entonces vos aplanás la curva, pero nunca la cortás, ¿sí? Y el enemigo político, digamos, de la política sanitaria que el gobierno despliega, justamente tuvo un triunfo en eso, porque lograron que la discusión de lo económico versus lo sanitario supuestamente triunfara en lo económico, cuando en realidad la crisis económica es producto del endeudamiento, de la entrega de la soberanía, de un montón de cuestiones que están vinculadas, no a la pandemia sanitaria, sino a la pandemia neoliberal. Ahora, ellos tienen el supe de ampararse en ese criterio y poder sostenerlo como una verdad cuando, nada, como dicen tantas mentiras, tenés que empezar diciendo que todo lo que digan es falso, y entonces podés empezar a pensar, pero, bueno, sería demasiado razonable ese criterio en un mundo... Es que vos sabés que... Que comunica en racionalidad. Claro, claro, porque estaba pensando, vos sos trabajador, un trabajador público, sos trabajador del Instituto Malbran, que vaya si tuvo un altísimo y gran protagonismo a lo largo de todo este año y medio de pandemia, más allá del protagonismo de la trayectoria anterior, ¿no? Y pensaba que hubo unas declaraciones, ahora que está por candidatearse, creo que va a ser candidato a diputado, una necesidad de despegar un poquito, del ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein, que ahora dice, confiesa, que para Macri la salud dejó de ser prioridad, que cuando se agravó la crisis económica, dejó de ser prioridad, porque el país comenzó a desbarrancarse, que trataron de mantener la macroeconomía, resolver el problema financiero y la producción, y no se ocuparon de la salud, ¿no? Y este tipo que fue ministro, después de graduado a secretario, ¿no? ¿Qué te inspira cuando escuchas que hace un planteo de esta naturaleza? Lo primero que me surge es que me da asco tanta miserabilidad, porque yo no creo que sea ignorante, es un miserable, ¿sí? No, no es, o sea, es una persona que está formada, que tiene conocimiento, que lo utiliza para el engaño, para la terciversación y para el mal, en definitiva, porque el gobierno del cual él fue parte, que degradó a la salud y que degradó a los trabajadores y que despidió gente, y que de alguna manera son la plataforma sobre la cual se produce la enfermedad. Y la pobreza es un condicionante de la salud pública. Los ciudadanos que viven en la pobreza tienen más posibilidades de enfermarse y de morirse. Y entonces, si no hay un Estado que iguale, que regule, que controle, la suerte de nuestra población sería muchísimo más grave de lo que es aún. Entonces, la verdad que Rubinstein debería estar dando cuenta en algún juzgado de las vacunas que se le vintieron en depósitos por estar no repartidas primero y después no controladas y no cuidadas. Y la verdad que que hable es porque este país es muy generoso. No debería poder estar hablando. Te quería consultar porque, bueno, además, Flavio, sos un activista gremial, digamos, con un cargo importante dentro del gremio. ¿Cómo estás analizando la situación laboral? ¿Cómo cerraron las paritarias? Ustedes que han tenido bastante discusión. Bueno, en términos generales, digo, me parece que hay un valor que no es el de haber recuperado el salario tal cual lo teníamos hasta el 2015 porque el macrismo nos hizo perder casi el 50% del salario y ahora estamos en las vísperas de ganarle a la inflación pero con una pérdida anterior que no sé si la vamos a poder recuperar en un plazo perentorio. Pero por lo menos que no perdamos frente a la inflación ya sería un dato significativo. En ese marco, nosotros, como Administración Pública Nacional, cerramos una primera etapa de paritaria con una revisión que ahora se va a adelantar para agosto con un 35% de salario en la base con un 40% de salario para la Administración Pública Central con un 44% para los profesionales de salud que es insuficiente. Los tres son insuficientes y entendemos que para agosto se va a producir una revisión que va a permitir incrementar en un 10% de salario con lo cual estaríamos por encima de lo que la inflación está indicando que va a crecer. Y entonces tendríamos por lo menos empezar a recuperar el piso de dignidad. De cualquier modo esto que estoy diciendo no alcanza que el gobierno no tiene una activa política de control de precios de los que generan las cadenas de valor porque por más que el gobierno pague mejores salarios a los empleados públicos se los llevan los que fabrican alimentos y manejan las cadenas de valor de los precios y de los grandes supermercados. Entonces para que el salario rinda tiene que haber un valor del consumo que se tiene que mantener no digo constante pero por lo menos con una variabilidad adecuada. ¿Ahí ves que hay una pelea que se está perdiendo? Y yo creo que ahí ayer hacíamos una reunión en el sindicato y planteábamos cuáles serían los ejes para salir de las pandemias. ¿Sí? ¿Qué Estado se necesita para salir de las pandemias? Y cuando digo las pandemias me refiero a la del coronavirus y a la pandemia económica. Y el control de precios sin duda es uno de los criterios fundamentales que tiene que fortalecerse como política de Estado como política de gestión de gobierno para poder pensar en que el salario tanto del empleo público como del privado tenga sentido en el marco de una discusión paritaria porque discutir insisto discutir aumento salarial sin una tasa de el valor de la vida que se mantenga es estar todo el tiempo corriendo para nunca llegar a donde hay que llegar y eso sabemos quienes son los que se enriquecen con eso. Digo los grandes capitales siguen haciendo empujan al dólar empujan a que las vacunas no sirven y son veneno empujan a que en realidad lo que se está haciendo está mal cuando se está haciendo bien es una política dificilísima de mantener de una guerra una guerra mediática que salvo por los los abanderados de tratar de encontrar la verdad como ustedes hay muy pocos y saben que la resonancia que se tiene es menor pero bueno eso me parece que la gran batalla es esa. Yo escuché escuché algunos en algún menos hablando de los 100.000 fallecidos y la responsabilidad del gobierno los mismos tipos que decían esto eran los que decían que la vacuna era veneno que no había que vacunarse que estar aislados era una supresión de derecho y que había que salir a la calle o sea los que fomentaron que haya más casos y más muertes son los que decían que cómo se llegó a los 100.000 casos o sea es tan fantástico que genera una altísima indignación y mientras tanto uno como vos decís sabe que adentro de los hospitales las trabajadoras y trabajadores que siguen trabajando que se enfermaron que salieron que volvieron después de estar enfermos a trabajar que se le murieron compañeros en el turno de trabajo tienen que escuchar toda esa sarta de locura y con salarios que todavía no llegan al nivel de dignidad que corresponde entonces es muy desigual en el sentido de la pareja y recordemos aunque sea algo ya más personal que vos aún con las dos dosis aplicadas te contagiaste y tuviste algunos días que no la pasaste bien y yo estuve desde el 8 de marzo de este año internado habiendo tenido las dos dosis de la vacuna por problemas de algunas comorbilidades que yo tenía terminé internado 10 días 5 días con oxígeno no llegué al respirador gracias a Dios y a la vacuna pero evidentemente no corrió la suerte todo el conjunto de los trabajadores de salud que así estuvieran vacunados muchos de los nuestros fallecieron hay más de 600 trabajadoras y trabajadores de salud que fallecieron y hoy la tasa de mortalidad que estamos viendo de esto de mantener el orden de 400 fallecidos por día también hay que saber una cosa que es dura de conocer pero la mayoría de los que están muriendo no son adultos son jóvenes son personas de menos de 60 que por tener esa edad duran más en las terapias pero pero está pasando esto porque los adultos mayores están todos vacunados hace rato y en todo caso si se enferman algunos hacen cuadros para internación pero no todos pero los que no estuvieron vacunados hacen cuadros más complejos y muchos están internados y insisto por su condición sanitaria general duran más en las terapias y hace que esto también produzca una ocupación más alta de la que sería previsible en función de que lo que pasaba al principio era que gente entraba a la terapia y duraba muy poco antes de o salir de alta porque estaba bien o fallecer porque su vida no lo podía evitar el tratamiento médico claro claro tal cual Flavio te agradezco muchísimo como siempre el contacto me gusta conversar con vos cada tanto y que cuentes cómo está todo el panorama sanitario no por favor a mí me resulta útil poder comunicarle estas cosas a la gente agradezco el espacio saber que nosotros vamos a seguir peleando que desde los sectores nacionales que dependemos del ministerio recuperado estamos discutiendo la posibilidad de tener una carrera sanitaria a nivel nacional para todos los trabajadores y trabajadoras que es una aspiración que teníamos desde hace mucho tiempo pero que el reconocimiento inevitable de que la salud pública es una herramienta que salva vidas nos permite dar ese debate ahora también con un gobierno que reconoce a los trabajadores y trabajadoras de salud como actores fundamentales de este proceso y también pensar en integrar el sistema nacional de salud lo decía Cristina en uno de los actos la vicepresidenta que hay que pensar en integrar al sistema que no puede haber compartimentos estancos que no es el sistema prepago que no son solo las obras sociales y que no es el hospital público sino que hay que pensar en la articulación en la integración de los tres subsistemas es una tarea pendiente es una tarea importante porque si no lo que sucede es que la pérdida de solidaridad social como en tantos otros aspectos hace que que el sistema privado se lleve a la crema se lleve a los que más capacidad de aporte tienen y que el hospital público sea el hospital para los pobres y en realidad la salud pública y ahora quedó demostrado es igualitaria para todos y muchos han deseado estar en hospitales públicos porque tienen hasta mejor servicio y tienen mejor posibilidad de curarse o de salvarse que estando en alguna clínica privada totalmente totalmente fue así te mando un abrazo grande Flavio abrazo grande bueno falta poco para llegar a la inmunidad de rebaño para que se vacunen nuestros pibes y mientras tanto a seguir cuidándose y después de la vacuna también hay que cuidarse ya no tan estricto pero hay que cuidarse para para llegar a recuperar la normalidad en nuestros en nuestros hábitos pero que no tiene que ser la normalidad en la crisis económica en la que estamos hay que tratar de que los que más tienen más paguen que es una aspiración histórica si no esto no se da vuelta totalmente un abrazo y muchas gracias Flavio abrazo grande para vos y para toda la audiencia era Flavio Vergara delegado paritario nacional del Instituto Valbrán integrante de la Mesa Nacional de APE